Estamos muy felices porque llegar a la edición número 12, en este contexto que estamos todos, es un lujo. Y aparte, no achicándonos y no sintiendo que somos un festival menos importante que el año pasado, sino que sentimos que crecimos y eso es lo que más nos importa. Bueno, va a encontrar las competencias en particular, una sección de cine queer, una sección de cine italiano, va a poder ver a Jantal Ackermann, va a ver un programa de cine documental contemporáneo colombiano, un foco de Luis Ospina, un foco del cine de la República Democrática Alemana y las competencias. Y además la competencia de cine y derechos humanos que agregamos este año. Fiduita, claro, me pasó la rosa a mí. Fiduita es una sección que nos quedó en carpeta el año pasado y nos llegamos por cuestiones de tiempo. Y este año presentamos tres películas, dos cortometrajes de 30 minutos que están en el SSK para jóvenes de 2 años a 11 años y luego Valls with Bashir, que va a estar a las 18 horas en el SSK para mayores de 12 años. Todos los estrenos son. Bueno, abrimos con A Queda do Seu, El cielo que cae, de Eric Roja y Gabriela Gaudiano. Aquí está su montajista. ¿Y con qué cerramos? Con una película sorpresa, porque es la película ganadora. Bueno, tenemos la experiencia inmersiva de 360, Espectrales, de Pepe Robano, que está muy interesante. Está en la Plaza Seca del Cultural San Martín, abajo en el subsuelo, que la verdad que es una experiencia increíble para el público. Porque ver una película con óculos es como otra sensación. Una parte está sentada porque te tienen que cuidar. Y después, yo no me perdería tampoco Luis Ospina. Porque no hay muchos focos de Luis Ospina en Argentina que estén tan completos como el que se hizo ahora. Y después, nada, la competencia argentina. Es que tenemos una película armenia que nunca hemos tenido, películas armenias. Es la primera vez que tenemos una película armenia. Tenemos una película de Dickland, que es muy bonita. Él vive en Alemania, pero para conseguir la película nos ayudó la embajada de Irlanda. Está el domingo esa, justo con el cierre. Yo no me la perdería. Es una película muy contemplativa, pero hermosa. Bueno, nos pueden seguir en nuestro Instagram, que es feedbackfilmfest. Y después, en nuestra página web, www.feedback.org. Pero bueno, ahora todo es Instagram, así que... Después, las entradas son todas gratuitas, salvo las de las competencias que son en el Cultural San Martín, que están en alternativa.com y que cuestan 2.000 pesos. Y todo ese dinero que recaudamos es para la Fundación Juanito, para una casa de chicos en estado de adopción. Nos vemos en el cine.